hola mis hermosas y bienvenidas nuevamente a mi canal de video vlogs isabel amigas les tengo uno de los vídeos que me encanta grabar que me encanta hacer y esos son los vídeos de boxy charm este el otro día está me llegó un correo electrónico que si quería suscribirme para boxy boxy something no sé que sea pero la cosa es que cada tres meses si si no me equivoco cada tres meses te mandan en vez de mandarte tu cajita regular la de 25 dólares te mandan esta caja de 50 dólares así que en marzo hay en marzo me tocó esta cajita grande pague 50 dólares por ella pero yo no sabía que si te inscribías para esta no te llegaba a la del mes regular so yo quiero la del mes regular todavía aparte quiero esta cuando toquen los tres meses así que se me hace que tengo que hacer otra cuenta para que me llegue esta no sé tengo que hablar para ver cómo le tengo que hacer pero anyways so este mes de marzo me tocó la caja de 50 dólares estoy súper contenta de ver qué es lo que me llegó bueno no les voy a mentir ya sé lo que me llegó pero pues ustedes no saben así que les voy a enseñar cuando abres tu cajita así es como se mira como pueden ver está más grande que la caja regular también estoy pensando de subir mi suspensión mensual de 25 a la de 50 dólares todavía no estoy segura si voy a hacer eso también pero anyways so siempre te va a llegar la tarjetita que te dice el tema de este mes o como estamos en marzo el tema es saint patrick's así que por eso tiene los lucky charms y todo eso so en la tarjetita en esta partecita te dice que es lo que te llegó en tu caja te dice tu número de variación y pues el valor que tiene cada cosita a mí me encanta que incluyan esto bueno amigas como les dije yo ya abrí mi cajita y varias de las cosas ya las traigo las estrené así que hay que enseñarles la primera cosita so cuando abres tu cajita la siguiente cosa que vas a ver es esta paleta de aquí esta es de la marca be beauty london nunca había escuchado yo de esta marca so es be beauty london barbarella palette so yo ya había visto varios vídeos de sus unboxings y la verdad cuando mire la caja dije aunque ya sabía que a todos nos las iban a mandar pero yo quería que no me fuera a tocar esta paleta y porque no se miraban no se me hacían interesantes los colores pero amigas hoy y luego como lo que estaban diciendo de ella dije oh my god voy a odiar esta paleta pero no fue lo opposite este lo traté me encantó tengo los colores puestos ahorita y pues a mí me encantó so para esto para que no miren el tiradero que tengo aquí porque ya usé este este cuarto como mi cuarto de trabajo así que yo uso varios cuartos como mi cuarto de trabajo pero anyways estos son los colores que hay aquí como podemos ver hay muchos chambers muchos colores de brillo nomás incluyeron uno dos tres nomás cuatro colores mates que vienen siendo este azulito que es el que me puse en la parte de abajo como para darle un pop de color tienen este color como color como chocolate tienen este otro oscuro oscuro café y este como esto más como color hueso miren nomás están súper hermosos a mí me encantan los colores dorados así que yo súper contenta con esta paleta como les digo cuando mire dije oh my god no me va a gustar esto para nada pero pues quedé súper encantada tanto como se aplican los colores todo todo me gustó eso si nomás usé como cuatro colores pero me encantaron nomás de verlos me gustó como se aplican encantada amigas en gente que me llegó y si te dejan escoger dos cosas son una de las cosas que yo escogí fue este cepillito yo ya lo desempaqué pero venía como así es este cepillito electrónico es un mini hit brush so oh la paleta la paleta de barbarella tiene el valor de 50 dólares ok so este cepillito de aquí me quise peinar estas greñas que rara la vez que me peinó y no me gustó no me gustó no me peiné con este porque no estaba haciendo nada para mi pelo así que tuve que sacar mi enlace adora regular y pues darme una peinadilla so este de aquí tiene un wow amigas no lo puedo creer según este cepillo de aquí tiene el valor de 150 dólares por esta cosa yo no los pagaría porque les digo que no hizo absolutamente nada para mi pelo no sé 150 dólares se me hace algo muy exagerado para este cepillito hay ni si fuera uno más grande a la mejor pero ni eso porque he visto unos que te salen en 50 60 dólares so yo no pagaría 150 por esto claro que no y si hubiera pagado 150 por este estuviera súper decepcionada quizás quisiera regresarlo porque la verdad que les digo que no hizo nada para mi pelo pero pues ya no pagué yo por él así que me da igual verdad so 150 ok so unas cosas de estas las miras y no más rapidito no más mire más o menos que cosas de maquillaje podía usar y esta fue una cosa que yo escogí fue el el foundation de la marca de rihanna de fenty beauty soy esta fenty beauty by rihanna y pues me encantó amigas al principio yo no sabía y hasta luego hace como dos semanas me di cuenta que tenías que haber ido a la página de fenty para ver qué color era era el que ocupabas y pues yo no sabía eso yo lo hice en boxycharm allí batalló un poco y dije bueno pienso que este es el color así que yo escogí mi color el 2.80 y lo bueno amigas es que lo traigo puesto y pues si es mi color me machó no se dice macho qué palabras de saber it matched me perfectly o sea me quedó perfecto me encantó wow so este de fenty beauty tiene el valor donde estás de 36 dólares y pues yo si pagaría los 36 por esto I mean si costara hasta 60 dólares también pagaría esto porque está súper bueno este foundation so ahí está fenty beauty la verdad que se los recomiendo como les digo yo estoy media aprietas o soy del color 2.80 y me encantó no se me hace algo muy pesado tapa bien las imperfecciones pero también no es una cosa muy pesada que se va a sentir como cakey así que me gustó mucho $36 dólares muy muy bien otra cosita que me llegó y ese si lo traigo puesto es el delineador de la marca Dominique Cosmetics so Dominique Cosmetics delineador tiene el valor de $18 dólares me encantó me encantó me encantó el color me quedó a mí perfecto y la punta se ve un poco diferente a lo que estamos acostumbradas con los delineadores tradicionales tiene una puntita así como un triángulo ahí está y pues es un color muy bonito como les digo es lo que traigo puesto ahorita y pues me gustó el color que me llegó a mí fue el color crush también me llegó esta mascarilla para el pelo y pues qué bien porque a mí me encantan las mascarillas para el pelo y luego ay disculpen y luego otra cosa que me gustó es que estas son de las mascarillas de pelo que usas mientras estás en el shower te enjuagas el pelo te la pones mientras te rasuras te enjuagas el cuerpo y ya luego te quitas la mascarilla eso me gusta porque hay mascarillas que tienes que lavarte bien el pelo dejártela por media hora y luego volver a enjuagarte el pelo o sea que lata me da hasta huevo usar esas mascarillas así que esto me encantó es de la marca Rose Quartz es una hair mask y esta tiene el valor de $31 dólares no la he ni abierto así que vamos a ver qué olorcito tiene y esta super grande el casquecito oh y es blanca que papi wow huele super super bonito a ver Kikito huelele huele super bonito como huele Kikito huele me encanta el olor me encanta el olor bueno me llego este serum de aqui y estoy viendo para este lado porque ahorita les voy a decir todo lo que tiene este serum so este es el Glow Recipe Plum Plum Hyaluronic Serum Deep Hydrating Plus Glow so este tiene el valor de $42 dólares y ya chequeé y si en Sephora se vende en ese precio también en la página de web de ellos así es como se miran y dice rellena tu piel llenando cada capa de piel con una hidratación intensa y jugosa con el suero y lo uránico Plum Plum su textura sedosa en gel de agua está impregnada de ciruela jugosa y 5 moleculares de ácido y lo uránico de última generación que llenan cada capa de la piel con hidratación so muy bien tiene Hyaluronic Acid sabemos que eso es buenísimo para la piel y más para nosotras que nos estamos poniendo más viejitas así que vamos a abrirla porque no sé ni cómo se mira esto bueno voy a romper la caja porque yo soy tan desesperada este y sé que me voy a quedar con ella así que pues la vamos a abrir oh my god que cosita tan hermosa parece como un frasquecito de perfume miren nomás lo bonito que está eso nomás deja la sotapaderita para arriba y le haces squeeze tiene un lero vamos a ver cómo huele wow tiene un olor como muy muy poquito como algo dulce no sé a qué pero es un dolorcito muy poquito está súper hermoso el frasco oh my gosh me encantó como les digo este tiene el valor de 42 dólares también amiga llegó este de aquí y este sí me hace que se lo va a pasar a mi hermana porque a mí la verdad me da miedo usar esta clase de cosas porque ya saben que tengo una enfermedad crónica que hace que me hinche mucho así que con cualquier cosita de por sí estoy media jetona y ya con cualquier cosita se me hinchan demasiado los labios una cosa que no es nada cute así que este se lo voy a pasar a mi hermana lo único es que si noté cuando me llegó llegó como así de abierto si ven como no estaba bien cerrado no sé por qué pero así es cómo se mira miren no más es un color dorado con glitter esto es lo que hace ni les dije qué es lo que hace esto lo que hace es que es un lip plumping mask 24k gold es una mascarilla con 24 kilates de oro y esto lo que hace es que te hincha los labios yo no puedo usar eso porque si tengo miedo que me los hinche de más y pues no se va a ver nada cute así que esta se la voy a dar a mi sister y esta tiene el valor ¿dónde estás? de 42 dólares Isabel ya no hagas la cara así porque vas a ocupar Botox ok esta tiene el valor de 42 dólares oh my god por este frasquecito chiquito wow wow bueno amigas lo último que me llegó está súper hermoso muy curioso el empaquetado miren nomás qué chulada de cosa amigas parece una cosa como ya se viene el tiempo de la pascua como ya ven que como que aquí hay chocolatitos o como que aquí adentro tiene bombones algo así se me aparece este empaquetado está súper hermoso chiquito ahorita lo miro y dice ¿qué es eso? ¿qué es eso? digo chiquito es maquillaje tú no así es como se mira y pues como pueden ver es un cartoncito de huevos súper súper bonito y lo abres y tada miren están llenos de estos aplicadores para que te pongas tu maquillaje estas esponjitas estos tienen el valor de 18 dólares muy buen precio yo sí pagaría 18 dólares por esto más que nada el empaquetado me llamó mucho la atención a mí me encantan las cosas que vienen en un empaquetado bonito siento que si es un empaquetado que te llame mucho la atención en veces no te importa pagar un poquito extra por eso así que muy bonito y estos son de la compañía The Beauty Bakery se llaman Blending Eggs so ya amigas eso fue todo lo que me llegó en mi cajita de BoxyCharm pienso que valió la pena los 50 dólares no sé ustedes díganme en los comentarios si piensan que valió la pena si ustedes comprarían esta caja o si se quedarían con su suscripción regular pienso que se llama BoxyCharm Lux hasta ahorita estoy viendo que la cajita ahí te dice esto es BoxyCharm Lux y este te llega cada 3 meses mi caja tiene el valor de 387 dólares amigas por todo lo que recibí aquí tiene el valor de 387 yo pagué solamente 50 dólares por todo esto así que wow hay que hacer un recap de todo lo que me llegó me llegó la foundation de Fenty Beauty que me encantó me llegó este cepillito electrónico eléctrico ajá eléctrico que no me gustó para nada que tiene el valor de 150 me llegó este delineador de labios que me encantó claro los Blending Eggs la mascarilla para el pelo que tiene un olor wow muy bonito esta chulada de serum para el rostro para tu cara y el Lip Plumping Mask que por cierto esta muy bonita miren hasta tiene clitters de estrellitas no se si se alcanzaron a ver o no pero eso es todo lo que me llegó en mi caja también amigas voy a tomar el tiempo como estamos en el tema de BoxyCharm y les voy a enseñar unas cositas que yo compre las compre hace como 2 3 semanas si hace como unas 3 semanas y pagué 40 y algo casi los 50 dólares por lo que esta en esta cajita y se los voy a enseñar BoxyCharm lo que me gusta mucho de BoxyCharm es que en veces abren la tienda y te dejan agarrar las cosas a muy buen precio y este pues es lo que me gusta así que aproveche y me compre este Lip Bloss no me acuerdo cuanto pagué por pieza porque ya tiene tiempecito este es de la marca Adessa New York High Definition Liquid Lipstick y me encantó es un color super bonito estoy tratando de encontrar el nombre del color y no lo encuentro pero es el color que traigo puesto me encanta este color es un nude muy bonito me encanta me encanta este color déjenme saber en los comentarios si les gusta este color también déjenme saber en los comentarios si piensan que vale la pena la caja de 50 dólares la verdad me interesa saber también me encargué si ustedes ven mis videos ya saben que me encantan las night masks las mascarillas que te pones para la noche o sea nomás te las pones y están trabajando maravillas para tu cara mientras tu duermes así que me encantan así que agarré esta de Saturday Skin es Yuzu Vitamin C Sleeping Mask so es una mascarilla para dormir de vitamina C vamos a mirar la cajita y wow que frasco tan hermoso amigas miren nomás que hermosura de frasco arriba tiene como un limoncito es lo que si estoy viendo es que es muy poquito producto el que viene yo pensé que lo que venía adentro era tanto hacia como está grande el frasco pero no o sea te engañan bien feo con este frasco lo abres es muy poquito lo que viene tiene un olor cítrico wow lo voy a poner así a ver si alcanzan a ver tiene como pedacitos miren ahí alcanzan a ver como unas partecitas más oscuras como que se iba a tirar bueno amigas pues aquí ya estoy wow huele muy bonito es como un jelly así que muy contenta de que me haya llegado este porque claro que lo ocupo siento como que mi cara ocupa un poquito más de ayuda de ahora que estuve en vegas tiene con esta little spatula para que para que no sé si esto es como para que se haga más fácil sacar el producto o para que te lo apliques no sé pero bueno viene con ese little spatula y muy bonito muy bonito el frasco también amigas me compré estas cremas para el cuerpo me encanta la marca caress me encantan las marcas las estas cremas de esta marca así que agarré el olor de limón y de y de este uvas así que vamos a ver oh están sealed so agarré estos dos cremitas para el cuerpo también me agarré esta otra crema para el cuerpo es un Revive Body Lotion una crema para el cuerpo refrescante viene en esta caja que se ve wow como muy bonito como algo caro así que vamos la voy a romper que al cabo esto como les digo así es también no me importa romper los paquetes estoy muy desesperada wow miren no más ahí está y esta me costó lo mismo que una de esta pero esta está más grande si me fijé en las onzas pero no sé como me encanta esta marca no me importó pero pues voy a tratar esta marca para ver qué tal no me acuerdo si pagué como 6 o 8 dólares por los de estos por cada uno la verdad no me acuerdo porque así ya tiene tiempo que los ordené y pues como trabajo en ebay siempre estoy viendo diferentes precios de todo así que no siempre me acuerdo cuánto pago por las cosas so anyways amigas eso es todo lo que me llegó espero que les haya gustado este haul muchas gracias por acompañarme yo sé que está un poquito largo pero pues espero que hayan agarrado su cafecito su té su copita de vino su cervecita su shot de tequila ya sea lo que les guste tomar y muchas gracias por acompañarme la verdad se los agradezco de todo corazón ya llegué de vacaciones súper cansada unas vacaciones muy largas para estar en vegas pero pues gracias a dios nos fue muy bien nos divertimos súper así que amigas les mando un abrazo un beso y les voy a estar poniendo videos todavía de mi viaje pues porque no he alcanzado a subir los videos y van a estar súper cortitos pero pues es un poco para enseñarles lo que hice en mis vacaciones y más que nada me encanta esto de grabar cuando estoy en vacaciones porque se quedan las memorias allí grabadas y ya luego a veces nos ponemos con mi esposo y estamos viendo los videos de como cuando fui para México y cosas así y pues no sé se nos hace como oh mira te acuerdas cuando pasó esto y esto así que por eso me gusta grabar aunque la verdad no soy muy buena para hacerlo porque soy una de las personas que prefiero vivir en el momento y no estar distraída que ay voy a grabar o algo así so tengo que ponerme un poco mejor en eso pero si amigas muchas gracias por acompañarme les mando muchos 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 besitos y ahí las miro en el siguiente video si no se han suscrito vayan y suscríbanse déjenme su like y déjenme su comentario hasta luego no se han suscrito no se han suscrito no se han suscrito no se han suscrito no se han suscrito